Llame tu ser, de ser para ti como cualquier camisa Que se planche y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Con un plato, una silla o una simple taza Y que tú ni te entiendes de qué es lo que pasa Me casé en mi ventana, veo pasar la mañana Que en la espera de la noche me está por el escote Para que este tempo busque tu fallida ansiedad Me casé en mi ventana, veo pasar al destino descansado Me asesino, borrándose a carcajadas de este ingrato Con tu vino, me casé en mi ventana Me casé en mi ventana, veo pasar al destino descansado Contigo, 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 pero sola Me casé en mi ventana, veo pas de agua La mañana me casé en mi ventana, veo pasar al destino descansado Aplausos